El presidente nos ha puesto un reto y es un reto bien enfocado, bien claro, bien acotado. A lo largo de estos 15 años hemos logrado que todo el que se gradúe de bachiller tiene posibilidad de acceder a la educación universitaria. Eso lo logramos primero multiplicando la oferta, con creación de nuevas universidades, unas generales, otras específicas y con misión sucre. Ahí logramos la masificación y la territorialización. Que cada uno de los que se gradúan de bachiller en nuestro país tenga la oportunidad de un estudio universitario. El siguiente reto que nos toca es que todo el que se gradúa se inserte de manera productiva en el tejido económico. Y ese es el reto que tenemos en este tiempo. Conversando con el ministro Ricardo Menéndez, hoy de Planificación, hace pocos meses de Educación Universitaria, con Jason Guzmán, viceministro de Educación Universitaria y con instrucciones claras del presidente, tenemos la tarea de ir alineando todos los planes educativos al proyecto productivo del país. La primera de las revoluciones, de las cinco que planteó el presidente, el 2 de septiembre, cuando reorganizó en función de esta etapa de la revolución el Ejecutivo Nacional, la primera es la económica y la segunda es la del conocimiento. Y está muy claro, tanto en los conceptos, en los requerimientos, en las ideas que plantea el presidente, que tiene que haber una alineación perfecta entre el plan económico y el plan formativo asociado a la revolución del conocimiento. En la medida en que efectivamente alineemos y engranemos eso del resultado, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo de cada día, el resultado será que nuestros estudiantes, una vez que se gradúen va a ser muchísimo más fácil, más fluido, más normal que se inserten en el mercado laboral. Era la frase que iba a decir, pero más que eso lo que quiero decir es en el tejido económico productivo se van a insertar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Lo ha dicho muchísimas veces el presidente Maduro. Nosotros estamos administrando y tratando de transformar, y lo estamos haciendo, una economía que está basada en la renta petrolera y tenemos que diversificar. Y en esa diversificación van a ir apareciendo, vienen apareciendo y van a seguir apareciendo oportunidades para que nuestros graduandos de todo el sistema universitario sean capaces inmediatamente que se gradúen insertarse en esa dinámica productiva. Ministro, ¿qué planes de becas y estímulos a la meritocracia existen hoy en Venezuela para que un estudiante se aboque a mejorar su rendimiento académico? Planes de becas concretos tenemos en la matrícula universitaria, tenemos en torno a 100.000 becas, se va a aumentar a 200.000 becas, una decisión que tomó el presidente. ¿A partir de cuándo? 160.000 que tenemos, perdón. Tenemos 160.000 y se va a aumentar a 200.000 en este inicio de año escolar. Y en términos de becas internacionales, con Fundayacucho estamos impulsando 30.000 becas que deben comenzar en este momento. Estamos alineando todos los procesos que hay que alinear para que la gente opte por las becas. El proceso de selección de los becarios que vamos a tener es una cosa que estamos ajustando en este momento. Hay un plan a lo largo de los 15 años del proceso, lo ha habido y es claro, el presidente Maduro, tenemos que brindarle las mejores condiciones materiales, anímicas, financieras y de recursos a la juventud venezolana para que se forme en función de la construcción de la patria y el proyecto de país que estamos impulsando. Hablando de esa necesidad de formación, ¿cuáles son las demandas más importantes que tiene hoy Venezuela? Porque había algunas críticas en cuanto a estas becas internacionales que tenían de alguna forma privilegiadas algunas materias con condiciones de alguna manera ideológicas o políticas afines al gobierno. ¿Cuáles son los criterios hoy para favorecer estas becas y qué es lo que está demandando la sociedad venezolana de los estudiantes hoy? A ver, no conozco con precisión las críticas a las cuales hace referencia, pero la formación integral del ser humano incluyó su dimensión ideológica, el sistema de ideas en el cual se inscribe es vital y una sociedad debe debatir profunda, seria y abiertamente las distintas opciones ideológicas, a lo que permanentemente llamamos a lo interno de la sociedad venezolana en cualquiera de los espacios. En la medida en que más debatamos y que los que debaten estén mejor formados para defender sus ideas con convicción, para transmitirlas con respeto al otro, tendremos seguramente cada día un mejor país, como lo hemos venido construyendo. Ahora, en el área de las necesidades que tenemos, hay una cosa importantísima para estos años por venir, lo planteaba el presidente en la revolución del conocimiento, que es la ciencia y la tecnología, las carreras asociadas a la producción de bienes y servicios que necesitamos para conquistar, aparte de la independencia política que ya tenemos, niveles de independencia económica. Eso pasa por apropiarse del conocimiento en el área científico-tecnológica, aplicarlo en la realidad para producir los bienes y servicios que necesitamos para la vida, entendida de manera sobria la vida en el día a día en Venezuela. Entonces está claro el foco de lo que necesitamos. También ha planteado mucho el presidente, y es una cosa importante, que es las ciencias médicas. Tanto el estudio aquí, como cuando tengamos que enviar muchachos, muchachas afuera, a que se formen en la parte médica, porque una base de la felicidad clarísima es un pueblo sano. Por tanto, tenemos que tener los mejores médicos y médicas para garantizar ese pueblo sano.